Hace unos días dimos a conocer los 12 distritos que no han gastado ni un sol de su presupuesto asignado para la seguridad ciudadana y orden público. Uno de ellos era Punta Hermosa, sin embargo, desde este municipio aseguran lo contrario. Acá pueden apreciar ustedes, según transparencia económica del Ministerio de Economía y Finanzas, de fecha 20 de agosto del presente año, aparecemos el distrito de Punta Hermosa en el octavo lugar a nivel Lima Metropolitana de los 43 distritos en los que es ejecución presupuestal. Aseguró que la Municipalidad de Punta Hermosa ha ejecutado el 74.3% del presupuesto asignado para la seguridad ciudadana. Una de sus últimas inversiones fue la compra de dos drones para combatir los robos y para vigilar los accesos principales. Atender a las unidades, hay un vehículo sospechoso, están comunicando un vehículo sospechoso, altura del parque Quiñones. Ángel Uno, Ángel Uno, desplace tu dron inmediatamente. Además le han dado otro uso a los drones, socorrer a los bañistas que puedan tener algún problema en la playa. Los drones transportan con una herramienta que se adapta, transportan el salvavidas y lo llevan inmediatamente en un tiempo de segundos al lugar donde puede encontrarse la persona pidiendo el auxilio correspondiente. Por supuesto que esto es complementado también con el personal de salvavidas, de salvataje de la Municipalidad y salvataje de la Policía Nacional. Este patrullaje aéreo también contribuye en la prevención de desastres naturales. De esta manera monitorean si las lluvias incrementan o no el caudal de la laguna de donde nacen los huaicos, como el ocurrido en el año 2017, que arrasó con casas y ganados y dejó la impactante imagen de sobrevivencia de Evangelina Chamorro, tras ser arrastrada por el huaico por varios kilómetros.